Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Dylaine Enríquez y para mí es de mucho gusto compartir este tiempo contigo. Nos dirigimos a las recientes estadísticas del 23 de febrero del 2023 este año, referente a la salud, el suicidio. La tasa mundial de mortalidad por suicidio ha disminuido, pero en los Estados Unidos ha aumentado a partir del 2000. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, estudios a la prevención por medio de un mejor entendimiento de los factores que rodean a la población de acuerdo a ellos mejorará, el recurrir a quitarse la vida. En el 2019 se registraron más de 97.000 suicidios, señala la Agencia Regional de la Salud, especificando que el 79% de las personas que se suicidan son hombres, aunque se ha registrado un incremento entre las mujeres. Es evidente que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Quiero motivarte a los recursos bíblicos, ayuda y herramientas de vida encontradas en la palabra de Dios. Necesidad está adentro de cada ser humano. Es la necesidad. Lo que está afuera no llenará a plenitud tu vida. Existen estudios para elaborar estrategias preventivas de acuerdo o adecuadas que se deben de considerar al punto de adquirir una ayuda por la causa. Pero la intervención del poder de Dios es más aún una vía importante de adoptar. Vamos a la palabra en 2 de Corintios 5, versículo 17. ¿Qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es importante reconocer que ahora siendo una nueva creación no es añadir a la vieja criatura, a la vieja persona, sino que serás una nueva persona, completamente un nuevo tú, una nueva tú. Siendo una persona en Cristo, serás cambiado o cambiada para siempre. Sigue las sendas de tu Creador. Para más información, deja tu comentario. Queremos conocerte y escuchar de ti. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, en OVM Radio. Vamos a hacer una pausa porque ahora es un buen momento donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe a gmail.com Una vez más, OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Hay tantas personas que personalmente me llaman o me dicen de que han visto el segmento y cómo los ha edificado. Pero no me dejan un comentario. Es que importante es poder dejar un comentario. Porque ahí yo aprovecho y ese comentario hasta lo puedo traer acá al programa. Y podemos también honrarte para que así podamos ayudar a muchas más personas que necesitan escuchar estas palabras. Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto en el segmento favorito Un Momento de Motivación. Bye, bye. Un Momento de Motivación